Compañeras, nos despertamos con esta lamentable noticia. Me encuentro en este momento en el lugar donde se inició este siniestro, en los talleres de zapatería y también de mochilas aquí en la comunidad de Cantagallo. Vean ustedes cómo han quedado totalmente calcinados los implementos que utilizaban ellos para realizar estas mochilas. Vean ustedes muchos papeles, calaminas y material precario dentro de estos talleres. Estas paredes en este momento están a punto de colapsar todavía. Hay algunos focos de fuego también. Vean ustedes las ventanas. El vidrio, además de explotar, también ha llegado a derretirse. En este momento muchas personas vienen cargando baldes de agua para poder terminar de apagar esos pequeños focos de fuego. Aquí que todavía está ahí en este lugar. Hay montones de desechos. Y esta máquina de construcción... Voy a acercarme un momento. Esta máquina, vean ustedes, pues aquí se realizaban algunos bordados de las mochilas. Como les mencionaba hace un momento, ha quedado totalmente perdida. Pues imagínense la cantidad de pérdidas que se han registrado en este lugar. Vamos a ingresar para poder ver. Te escucho, Mavés. Sí, Thalía. Hay un cálculo sobre cuántas viviendas han sido consumidas por el fuego. Son alrededor de 1.600 metros cuadrados los que se han quemado, según lo han reportado hasta el momento, los bomberos. Y aproximadamente 500 viviendas entre talleres y también viviendas propiamente dichas, pertenecientes a los vecinos del Shipibo Conibo. Claro, este es un registro previo que me imagino se oficializará después porque estamos hablando de aproximadamente 3.000 personas que se han visto afectadas en este incendio de la comunidad Shipibo, que tiene una historia de olvido por parte de las autoridades bastante larga. Así es, Thalía, si nos permites recordar un poco la historia. Estos son máquinas de costura que los comerciantes se han visto forzados a perder porque han podido rescatar, como vieron en la madrugada, algunas de sus cosas. Pero miren, estos son los materiales con los cuales ellos trabajaban y hoy se han quedado prácticamente en la nada. Este era el sustento que ellos tenían para poder vivir en realidad. Señor, usted se encontraba dentro del taller cuando ocurrió esto. Sí, anoche. Todos nos sorprendieron un juego, ¿no? Porque hemos estado trabajando, estamos en campaña panavideña, haciendo maletines, bolsas. Para Navidad. Entonces, lo que nosotros queremos ahorita, que el Estado, ¿no? El Estado de Producción, que interviga en esto, porque queremos una herramienta de trabajo, nosotros debemos trabajar. ¿Qué habría ocasionado el fuego, señor? Se habló de un cortocircuito. No estoy tan en observación, porque puede haber sido un cortocircuito de un taller que se ha ocasionado esto. ¿Qué tipo de material se tenía en este lugar? Bueno, el material sintético es muy inflamable y como miren, quería mostrarles este pose de alumbrado público en la parte de acá. Vean cómo ha quedado totalmente destruido el vidrio, pues que cubre este foco. Ha quedado derretido y también ha explotado. Esas son las explosiones que escuchábamos en el reporte anterior, además también de los balones de gas. Porque, como les contaba, no solamente hay talleres de fabricación de mochilas, sino también viviendas. Claro que sí, Talía. Los vecinos todavía han aprovechado que se da pala en este momento. Les ha brindado agua para poder sacar este suministro y poder terminar de apagar los focos de fuego. Talía, por favor, siga avanzando. Muéstrenos, por favor, cómo han quedado las casas. Porque, además, esta es una zona que no tenía electricidad. Es decir, si ha habido un cortocircuito, imaginamos que se debe a conexiones clandestinas. Sí, Mabel, mira, todavía tienen algunos balones de gas que se han podido rescatar, unos animales que los han podido rescatar con vida. ¿Cómo ha sido? Ha sido fuerte acá. Acá ha sido el epicentro, ¿no, Calito? De ahí ha corrido para allá. Todo ha corrido. Son mil oros que lo único que se lo ha dado acá. Y ya no se puede, si ha habido muertos, todo ha habido acá. Bien, como ustedes están viendo, los vecinos en este momento se encuentran con lo único que han podido rescatar con algunas colchas, algunas de sus pertenencias. Aquí todavía hay algunos focos de fuego totalmente calcinados. Los motores que precisamente alimentaban a estas máquinas para poder realizar sus costuras, que según nos comentaba un comerciante, se preparaban precisamente para la Navidad. Vean cómo ha quedado. Este era un techo. Este era el techo de este taller. Y vean ustedes la fuerza de este fuego, cómo ha logrado derretirlo y lo ha traído abajo. Afortunadamente las personas aquí han podido escapar a tiempo. Pues si no, hubiésemos tenido también muertes que lamentar. Los principales afectados, como repetimos, son los miembros de la comunidad chipivo con Nivo, que hay que contarle al público cómo es que vivían en una situación bastante precaria desde hace 20 años. Ellos llegaron aquí en el año 2000, muchos antes, víctimas perseguidas por el terrorismo, huyendo del terrorismo, pero se unen en el año 2000 con otro grupo de nativos que venían para la marcha de los cuatro suyos y finalmente decidieron asentarse en este lugar, en Cantagallo. Durante todo este tiempo ellos han estado viviendo sin agua, sin desagüe, en un estado de precariedad increíble. En algún momento, cuando se les hizo un reportaje inclusive, se podía observar cómo convivían con la suciedad. Estas son las consecuencias de esa precariedad. Ahora esta comunidad, que inició con 14 familias y ahora son 200, ha perdido absolutamente todo. Talía, tú nos estás mostrando el tipo de casa que tenía. El precario no solamente está en las viviendas, sino también en los talleres y también tenían apiladas varias maderas. Como ustedes pueden ver esta vivienda, viviendas como esta son las que predominan en toda la comunidad de Cantagallo. Pura madera, Mabel. Calamina, madera. Material altamente inflamable. Incluso las camas. Es un peligro inminente en esta situación en la que vivían los miembros de la comunidad de Cantagallo. Madera es un decir, porque en realidad es como un triplén de lo que están construidas estas casas, ¿no? Y los techos de calamina, también, todo sumamente precario. Talía, de repente podríamos conversar con alguna de las familias que se encuentren por allí tratando de recoger lo que haya quedado de sus pertenencias. Sí, precisamente aquí está una señora que, bueno, ella lo único que prácticamente ha salvado es su hijo, que en este momento carga en brazos. Me dice Nelly, me dice el bebé, el fuego se viene. Para levantarme estaba quemando el techo. Agarré a mis dos hijos, me bajé. Pero todito mi taller se quemó, señorita. Absolutamente no tengo nada ahorita. Mira, mi bebé sin zapatos, sin pañal, sin nada. Cuaderno de mi hijo igualito. Yo tengo dos hijos, uno que tiene siete años, que está en el colegio. No tengo nada, mami. Historias como la de la señora se repiten en todos los miembros. Son más de 250 familias que hasta el momento, pues, lo han perdido todo, ¿no? Su vivienda, las cosas que en el interior se encontraban. Talía, ¿puedes preguntarle a la señora desde hace cuánto tiempo ella vivía allí y de dónde viene? ¿Usted desde hace cuánto tiempo vivía aquí en la comunidad de Cantegallo? Ya más de diez años, señorita. Diez años ya. Estoy años acá trabajando. ¿Cómo está viviendo, señora? Está por otro lado. Está todo destrozado. No puedo entrar por el humo. No era tan grande, era pequeño nomás. Ahí trabajaba por mis hijos, con mi pequeño taller. Tres máquinas, corte, todito, la plata. No podía sacar nada, no tengo en el bolsillo. ¿Era el único trabajo al cual usted y su esposo se dedicó? Sí, los dos, el único. No tengo otro trabajo. Sería interesante, Talía, también... También va a ser un llamado a las instituciones, pues, ¿no?, para poder ayudar a personas como la señora, que lo han perdido todo. Sí, Talía, sería interesante también poder comunicarnos, poder etablar un diálogo con algún dirigente de la comunidad Shipibo, porque, como lo dijimos al principio, han sido largamente olvidados por las diferentes autoridades. Había una promesa de reubicarlos en un terreno comprado en Campoy. Lamentablemente, esto nunca prosperó por ya las decisiones de la gestión. Primero, en la gestión de Susana Villarán, con la construcción de Río Verde, iba a haber un espacio específico para la comunidad Shipibo. Así es, a través de este proyecto se iba a destinar un dinero para la construcción de estas viviendas, pero, como ya sabemos, objetivamente el proyecto se cancela y se construye el bypass del 28 de julio, y en ese momento es que se suspende la construcción de las viviendas en este terreno que ya está adquirido, que ya lo tienen. Es decir, los miembros de la comunidad Shipibo, Conibo, podrían mudarse ya, sin embargo, todavía no se inicia esta construcción, y lamentablemente ellos han tenido que continuar en esta precariedad, y ahora estamos viendo las consecuencias, porque no es el primer incendio que enfrentan, pero este es el más grave. Ya han estado en conversaciones con la actual gestión de Luis Castañeda para poder ya, de una buena vez, realizar esa reubicación. Reubicación, lamentablemente, por el momento no sabemos en qué finalmente quedaron esas conversaciones. Lo cierto es que todas estas familias que hoy han perdido su vivienda, más de 500 casas destruidas, cerca de 300 familias que lo han perdido todo, vivían desde hace mucho tiempo sin agua, sin desagüe. En verano se armaban focos infecciosos, en algún momento hemos visto imágenes en que inclusive convivían con ratas. Siempre han estado ellos tratando de mejorar esta calidad de vida, por estos vaivenes de las diferentes gestiones no se ha logrado, y lamentablemente estas son las consecuencias de que por tanto tiempo hayan sido dejados de lado en la precariedad, y en la calidad de viviendas en la que ellos vivían, esto tarde o temprano podía pasar. Así es, y de hecho era tanto tiempo que pasaba también... Nos encontramos ahora, compañeras, en una de las casas que ha sido una de las primeras afectadas, porque estábamos en el taller y el fuego llegó primero a esta vivienda y fue una de las primeras afectadas. Ven ustedes cómo todo lo que en el interior había quedado totalmente quemado, a las justas si se pueden reconocer algunos muebles y sillas que al interior había en el fuego. Se ha seguido propalando y ha llegado hasta la parte del frente, donde en este momento todavía han entrado algunas personas desafiando el inminente peligro aquí, y a tratar de recuperar pues algunas de sus cosas, ¿no? Ven un balón de gas que, bueno, no todos los balones de gas han podido ser retirados durante la madrugada, y pues es producto de aquello que ha explosionado y ha generado mayor fuego todavía. Si vemos que el fuego continúa todavía, ¿hay focos de fuego? ¿Dónde están los bomberos? ¿Por qué esto puede reavivar con fuerza, Talía? Sí, los bomberos, Mabel, se encuentran en la parte posterior de este lugar, porque así como este foco de fuego también hay más focos de fuego en esa parte, ellos vienen trabajando junto también a las personas del lugar. En ese momento va a ingresar una unidad pues que va a terminar de apagar este foco de fuego. Pero recordemos que son 26 unidades del Cuerpo General de Bomberos que han llegado hasta el momento aquí al lugar para poder auxiliar a las personas y también terminar de apagar este fuego. Y las personas finalmente pues terminen de recoger los escombros o las cosas que podrían recuperar. Respecto a lo que referías de que no han sido reubicados, es una de las mayores críticas que ha habido durante la madrugada. Reclamaban que pues ellos precisamente no tienen agua porque nunca se preocuparon nadie. Por ellos nadie se preocupó por crearles unas tuberías que pudieran pues abastecerle o darles una mejor vida o salvarles la vida también frente a un siniestro como este. Así es, Talía. Incluso también estábamos recordando aquí en nuestros archivos que hubo una discrepancia con el alcalde del RIMAC porque él esperaba que si todavía la situación iba a continuar de esta manera, al menos es sanear el terreno para poder proporcionarles estos beneficios de agua y desagüe y puedan aliviar en algo la precaria situación en la que se encuentran. En agosto, compañeras, en agosto de este año hubo una promesa porque tres viviendas se quemaron en este lugar y pues a raíz de eso es que se realizó la promesa de ya darles a ellos un sistema de agua aquí en este lugar porque precisamente en ese incendio también fue la falta de agua la que ocasionó que estas tres viviendas queden totalmente quemadas. Ahora no se han afectado otras viviendas, son 500 familias las que están afectadas y lo han perdido todo y no tienen donde pasar la noche el día de hoy. Bien, Talía, muchísimas gracias por la información. Permanece en el lugar. Nosotros vamos a retornar contigo para saber cómo continúa la situación. Mientras tanto, a las 5 y 56 seguimos informando y nos vamos a...